No, no, te digo la verdad, no me gusta leer ni lo bueno ni lo malo, no, trato de ser autocrítico conmigo. Yo sé cómo atajé, yo sé cómo jugué o la manera en la que me desempeñé, no, creo que uno es su propio periodista, su propio autocrítico y creo que en ese sentido me aíslo bastante de lo que son los puntajes o si agregé 5 puntos o 6 puntos, para otro igual 3 o para otro fui mal, entonces no hay nadie mejor que uno mismo para ser objetivo y nada, y a partir de ahí encarar lo que sería el próximo partido y así vamos a ver por ahí. Porque no me había pasado lo que me pasó desde el principio de la temporada, básicamente, nunca me había pasado el estar en el banco o el que me duela el no jugar, ¿no entiendes? Creo que antes tomaba como jugar los partidos como mi obligación, como que, bueno, sí, llegué a fin de semana y yo puedo jugar, sí o sí, era como mi trabajo y no sé si lo disfrutaba, no sé si es la palabra disfrutar, sino es más bien, no sentía que me lo había ganado y ahora siento eso, ¿no? Siento que sí el juego porque me lo gané, porque lo trabajé durante mi juego de la semana y porque verdaderamente, como digo, fui merecedor de ese lugar, ¿no? Y después obviamente tenés que rendir adentro de la cancha, porque uno puede ser mejor en el ambiente y después salir a la cancha y no pasa nada, ¿no? Pero me siento mejor por eso, porque ahora tengo esa experiencia que no había tenido en tiempos anteriores y creo que soy más completo a la hora de tomar decisiones o menos mi personalidad.